Ya que tú me enseñaste a creer, con amor y pasión despedida. Antes de irte de mí para siempre, ahora sé que a ver cómo se olvida. Pensé que a ti no me duele a su calor. ¿Se acalí a su mamá? ¿Qué? La diosa. La diosa. Enigra a iris. Se lo compré con la intención de dar a iris. Le digo a iris, llegué y le digo, ¿te gustó? ¡No! ¡Oh, gracias a iris! ¡Suscríbete al canal!